¿Listo? Nos encontramos en Pasto y nos encontramos con dos verdaderas grandes amigos. Carlos. Mauricio. Mauricio, para acá. Mauricio. Carlos, saludos, cordial. Aquí estamos haciendo lo que nos gusta. Nuestro lema es Sembrando Vida y Amigos por el Mundo. Cuando tú siembras un árbol, estás sembrando una vida. Y cuando tú invitas a un amigo a Sembrando un árbol, estás sembrando un anillo. Así lo suena. Tú ya más o menos conoces nuestro sueño, lo que estamos haciendo literalmente en todo el mundo. Qué bonito afuera que nos hicieras. ¿Qué percibiste con el cariño de mi mayor, con el cariño de la Policía Nacional? Cuando la gente se impregna de esto, esto es contagioso. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero pues esto, cuando observo a la gente que sepa un árbol, me da mucha alegría. Me motiva para hacerlo también, porque a través de la siembra de un árbol estamos cultivando una esperanza para que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan la oportunidad de seguir viviendo aquí en este planeta. Es el único planeta que tenemos tierra. Por eso hay que cuidarlo, por eso hay que conservarlo y hay que protegerlo. Y la siembra de árboles nos permite contar con un oxígeno más puro, muy importante para los otros seres humanos. ¿Qué opinas? Pues me parece... Ustedes son felices entrevistando, ¿a dónde les tocó ser entrevistados? Me parece una campaña muy bonita, que vienen realizando la intensidad de su país. La actividad de la siembra de árboles es algo bonito para dejarles a nuestros hijos y el legado. Más oxígeno, una ciudad más limpia. Me parece mucha la actividad que se necesita estar realizando. Y lo que hemos hecho toda la vida, nosotros cuando regresamos de 5, de 10 años y esto estar realizado, uno pueda sacarse una recompensa y decir, yo hice parte de este movimiento, de esta silueta nueva de esta nueva ciudad. Muchas gracias. Te lo espero mucho, la verdad que sí. Dios los bendiga. Igual. Qué grato que nos hiciste tan maravillosa y con esa energía positiva de ustedes. Ojalá que nosotros tengamos esa misma energía y esa vitalidad que tiene aquí nuestro amigo y vivemos nuestro planeta. Me los quiere mucho, yo los bendiga, felicidad, felicidad. Vale. Chao. Chao. Socio, el mayor, ¿cómo la vio? Excelente. Vea, la gente comprometida. Felicitaciones. ¿Sí o no? Gracias por venir acá. Con el apoyo de mis hijos que vinimos aquí a sembrar este árbol, familia, policía, familia, familia del mayor Muñoz, sembramos dos arbolitos en nombre de nuestra familia y de nuestra casa. Y quedó en un sitio emblemático. Eso sea un símbolo de crecimiento, de formación y de valores. Y quedó en un sitio emblemático, esto es un unión mayor. Gracias. Vea, todo esto. Cambió. Cambió. Y lo que va a cambiar más todavía, esto es lo que va a dar, no es que hemos visto. Se les quiere mucho, yo los bendiga, así cambiamos, así buscamos uno de los que estemos nosotros. Felicidades. Felicidades. Felicidades.